El día que nos conocimos Unos días después, ser tu novia me pedías Pasaron algunos meses, eras una maravilla Yo pensé en ese momento, me saqué la lotería Las cosas me echaban bien, eso es lo que yo quería Con mentiras y caricias, que deseas eres mi vida Lo que nunca imaginaba, que era pura fantasía El amor que pregonabas, que era real y me querías La intuición nunca me falla, y lo comprobé ese día Las cosas estaban claras, que sorpresas da la vida Con quien menos yo pensaba, y eso es lo que más dolía Yo siempre lo sospeché, pero tú no lo admitías Como en los años te amaba, y tus cuentos me comía Al principio me dolió, y me dejaste mal herida De mal que dure cien años, mi abuelita me decía Pues ella tenía razón, que ha sanado mis heridas Tus giles de picaflor, pues como traya que mira Un consejo yo les doy, me den bien a su familia Por andar de picaflor, hacen daño y no lo miran Que a tarde se darán cuenta, lo importante es la familia